Vamos a retomar algunos de los comentarios que han surgido alrededor de la última ponencia en el chat. Y bueno, una pregunta que lanzó un participante refiere a si los psicólogos o educadores que se encuentran en este encuentro, pues si pagarían o se ven pagando una certificación. Nos gustaría también, en ese sentido, voy a ir comentando algunas de sus aportaciones. Miriam dice un jaja, es decir, como que le causó risa esa pregunta. Manuel también dice que, bueno, él dice que definitivamente él no pagaría. Y bueno, Víctor, por su parte, nos comenta, pongamos que no certificación, dice, pero qué tal un examen general de conocimientos. Ella lanza una diferenciación, ¿no?, en cuanto a la certificación y un examen que tal vez él sí haría, ¿no? Rick también menciona que él tampoco se ve pagando una certificación respecto a su disciplina. Víctor nuevamente comenta, dice, es al final un tipo de certificación y en los 90 la gran discusión era que solo el CENEVAL lo aplicaba. Es decir, también comentando un poco la centralización de quiénes son aquellas, cuáles son las instituciones que proveen de estos elementos como son las certificaciones, ¿no? Es decir, Víctor ya abre una nueva línea, es decir, anteriormente se criticaba que CENEVAL pues tuviera centralizado esta cuestión de las certificaciones, lo cual sucede de manera similar con lo que ya nos comentaba Carlos en su presentación sobre Cisco, que es pues la que ellos reconocen como la empresa que pues ha desarrollado este tipo de instrumentos, de herramientas que les posibilitan certificar a las personas con respecto a la disciplina en la que ellos se encuentran. Bueno, dice, siguiendo a Víctor, dice, la UAM y la UPN generan sus propios exámenes de conocimiento, regresa a la misma línea y, bueno, ya Rick comenta que le agradó la ponencia, que agradece mucho la presentación. Y, bueno, Alejandro Miranda comenta, pero eso no sería una certificación, se supone que la debe ejecutar una segunda institución. Bueno, aquí ya comenzamos a hacer la diferenciación precisamente entre un examen general de conocimientos, que ya nos comentaba Víctor, y pues el desarrollo de las certificaciones, ¿no? Ya Alejandro nos hace una diferenciación en ese sentido, las certificaciones las debe realizar pues una segunda institución y no precisamente la institución de educación que se encuentra impartiendo o formando a los profesionistas. Víctor comenta, hay una propuesta por la Secretaría del Trabajo de que las universidades mexicanas se conviertan en centros certificadores para el trabajo, que no fue muy bien recibida por los académicos, pero que se vincula muy bien. Bueno, aquí ya nos da un punto de comunión, podríamos decir, ¿no? Que parece una propuesta interesante puesto que al final de cuentas las universidades pues son las encargadas de formar a los profesionistas y valdría la pena también reconocer o incluso identificar pues cuáles son los elementos de los que carecen, ¿no? La misma formación que están ofertando o en ese sentido pues coadyuvar esas deficiencias, esas limitaciones a partir de las certificaciones. En este sentido, Carlos también mencionaba que esta empresa que les ofrece las certificaciones como Cisco también ofrece algunos cursos gratuitos, ¿no? Entonces, es aquí la complementariedad de toda, como un paquete, ¿no? Es decir, tomas un curso, te preparas y posteriormente puedes desarrollar o aplicar para una certificación. Bueno, Elizabeth dice que muchas gracias por los comentarios, pues esperemos que esto pues nos vaya nutriendo a todos al final de cuentas. El encuentro tiene esa finalidad, ¿no? Que todos los interesados en temas sobre tecnologías y educación pues nos veamos beneficiados con todas las presentaciones, las ponencias que se están realizando. En este sentido, a algunos nos parecía el tema interesante, este último tema, sin embargo, pues a algunos se nos dificultó un poquito comprender, ¿no? Por ejemplo, ya le pedíamos a Carlos que nos explicitara más sobre qué era la certificación Cisco y creo que con las aportaciones que hicieron tanto Elizabeth como Carlos, pues nos ayudó muchísimo a la comprensión. Retomando nuevamente los comentarios, Víctor comentarles, en ambos casos me parece psicología que tiene el, el qué, perdón, administración educativa, estamos trabajando en uno, pero sociología especialmente lo rechaza en las más instrucciones, por cierto. Perfecto. Bueno, ya me perdí un poquito, Víctor, con tu comentario, me parece que estaba ligado a los comentarios que hacían más arriba. Preguntan, también preguntan, somos los que perdieron la batalla los psicólogos y los psicólogos son respondones, pero no tanto como los sociólogos. Bueno, ya aquí estamos hablando como de las características particulares que desarrollamos, o las habilidades que desarrollamos los, desde diferentes disciplinas, ¿no? Es decir, ya aquí están haciendo una comparación entre psicólogos y sociólogos, obviamente desarrollamos una, habilidades en cuanto a argumentaciones diferentes, y me parece que los sociólogos sí se llevan, sí ganan esa batalla. Comentan, sin tener un análisis y con puros datos anecdóticos, me animo a pensar que hay muchos más psicólogos en ambas instituciones que sociólogos, y estos son muy activos políticamente y tenemos fama de llevar la contraria, entonces pudiera ir por ahí. Dice, pero es sin evidencia, opinión de café, banqueta, entonces ya aquí están proponiendo como una charla más amena fuera de este encuentro tan formal que tenemos. Michelle ya se unió a la conversación, bienvenida Michelle, te esperábamos. Dice, en mi experiencia en el ámbito del diseño instruccional, al no haber una licenciatura como tal, se hacen valiosas las certificaciones. Y en este ámbito hay algunas como conocer. Bueno, aquí Michelle ya nos abrió otro campo, ¿no? Es decir, aquellas deficiencias que en nuestra formación tenemos respecto a algunas habilidades, algunos conocimientos que en ocasiones en el ámbito laboral pues se nos solicitan, ¿no? Y Michelle ya nos da un ejemplo muy particular como es el diseño instruccional, ¿no? Que generalmente los psicólogos educativos, tal vez los pedagogos, no sé qué otra área, los comunicólogos, bueno, me parece, no tienen tan claro cuál es su papel dentro del diseño instruccional. Y me parece que tener claridad o al menos conocimiento de qué certificaciones pueden aplicar, pues vale la pena. En este sentido tendríamos como dos áreas, ¿no? La propuesta que hicieron que, más bien el trabajo que presentó Carlos respecto a Cisco y cómo a partir de una certificación pues tienen mayores elementos en el campo laboral. Y como en el caso de Michelle, al que al no tener un área tan delimitada o no tener una formación tan delimitada en el diseño instruccional, pues ahí también se vuelve valioso el tener certificaciones que avalen los conocimientos y habilidades respecto al área. Dice Víctor, yo creo que es la necesidad de titular más gente y tener una opción a la tesis. Michelle dice, tal vez en el campo educativo se pongan en duda su validez, pero en el campo laboral en ocasiones se integran en el perfil de puesto. Exactamente, Michelle, creo que has dado en un punto muy interesante. Ya te esperábamos, reitero, por tus comentarios tan relevantes y precisamente complementas este comentario que acabo de realizar, ¿no? Tal vez en ocasiones permiten delimitar o el perfil de puesto o tener un respaldo sobre tu formación. Bueno, dice Alejandro, ¿conocer certificado un diseño instruccional? Bueno, esa es una buena pregunta para Michelle. Y bueno, Víctor continúa, dice, en la UPN, en la E, se busca el EGC para los egresados que tiene tiempo, salieron de la institución y ya laboran y que es muy difícil que puedan dedicar tiempo a una tesis, tecina, etcétera. Entonces, me parece que aquí ya lo está proponiendo como otra forma de titulación. Y bueno, se continúan, sí, las certificaciones son para el campo laboral y por eso, en el caso de las TIC, las empresas las expiden. Ok, dice, creo que creo la tecnología y te certifico en ella. Bueno, aquí ya nos están dando como más elementos para continuar en la conversación. De igual manera, Víctor menciona que, bueno, que ya se desconectó de nuestro canal, del chat, que ya está haciendo otras cosas y que ya se perdió de los últimos comentarios. Entonces, bueno, Víctor, esperemos que disfrutes tu segunda actividad. Bueno, ahora tu primera actividad y que, pues, nos vayas siguiendo, aunque sea un poquito, para que, pues, nos vayas contribuyendo con tus aportaciones que son tan interesantes. Bueno, continúan en la conversación, mientras van haciendo sus aportaciones, voy a revisar si ya se encuentran por aquí el siguiente ponente. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, continuamos ya aquí, el chat se volvió un recreo porque, pues, ya aquí estamos compartiendo. Algunas imágenes sobre lo que está haciendo Víctor, por ejemplo, ¿no? Bueno, qué bueno, Víctor, que tengas trabajo, no tan cognitivo, pero que tengas algo en que entretenerte. Nuevamente, aquí ya dice otro participante que va a realizar una certificación en cómo captar agua de lluvia. Bueno, creo que eso es interesante. Yo creo que más que captar agua podría ser también cómo filtrar el agua, ¿no? Entonces, o si a eso se está refiriendo, pues, valdría la pena. Creo que Víctor, aunado a esto, también cree que va a ser una certificadora para mejorar técnicas en doblar ropa, porque considera que vale la pena. Y, bueno, ya Lisette nos comenta, hay varias cosas de los que mencionan que no termino de comprender, porque algunos son conceptos nuevos para mí, pero sigo escuchando, leyendo y aprendiendo. Es muy interesante. Muy bien, Lisette, me parece que te continúes aquí con nosotros. Aquí vamos aprendiendo todos en conjunto. Como puedes ver, hay algunos aspectos que son muy técnicos o muy propios de las disciplinas, pero creo que con el planteamiento de las preguntas que vayamos desarrollando en el chat, pues, tendríamos la oportunidad para planteárselas a los ponentes y, pues, que nos ayuden a aclarar nuestras dudas. Elizabeth me comenta, en el caso de EGC, sí se observan problemas, parece fácil o buena opción. Sin embargo, los resultados no están siendo tan favorables, según algunos investigadores. En UAM, en Ingeniería e Informática, los resultados no están siendo tan favorables. En el caso de sus disciplinas, ¿qué han observado con respecto a los resultados en EVAL específicamente? Y, bueno, aquí ya nos dio elementos, Elizabeth, para seguir en el camino en cuestión sobre las certificaciones. Y, bueno, voy a hacer una revisión de si ya se encuentra presente nuestro siguiente ponente. Mientras, los invito a que continúen con sus aportaciones en el chat. Como pueden ver, se vuelven interesantes, puesto que en la presentación de Carlos y en la presentación anterior, pues, dieron pie a abordar otras cuestiones, a otras áreas disciplinares, como la educación, la psicología. Y, bueno, voy a hacer una revisión de si ya se encuentra en la presentación anterior, Hola, ¿quién anda por ahí? Bueno. Yo ando por acá, de eso te refieres. Sí, es que se escuchó un ruido muy extraño, entonces. Sí, activé mi micrófono porque... ¿Ya llegó la otra ponente? No, estamos en espera de los ponentes. Bueno, yo lo que proponía era, si no se presenta nuestro siguiente ponente, pues, comenzar la charla horizontal del final en este momento. Y si ahora sí se agrega a nuestro último ponente, pues, hacer el cierre del día de hoy. A mí me parece que comienza a ser interesante la manera en que hemos estado discutiendo el tema de la certificación. Porque lo que está detrás, de hecho, por ahí está todavía Cristina y Carlos conectados. Si están junto a sus computadoras, pues, bueno, los invitamos a que se agreguen a la charla, ¿no? Ya no sobre su ponencia, sino en realidad sobre el tema de lo que implica certificar las habilidades de alguien. Bueno, antes de que continúes, disculpa que te robe la palabra. Carlos y Cristian, si se encuentran aquí todavía, los invitamos a la charla horizontal, en lo que vemos si se conecta el siguiente ponente. Nuevamente, los invitamos a que continúen su participación en esta pequeña charla que tendremos. Hola, hola, pues, gracias. Aquí me reporto. Muy bien, Carlos, gracias. Gracias. Lo que comentaba es que este tipo de encuentros en realidad son como el punto en donde se encuentran distintas disciplinas y, por lo tanto, distintas costumbres. Si bien en el espacio de las TI, de las tecnologías de información, es muy común la certificación y se ve como algo natural, en otras áreas que además tenemos asistentes de ese estilo, como la sociología, la psicología, hasta la filosofía, la certificación y no son tan bien vistas. Entonces, como habrás escuchado ahí de fondo, en el chat, pues, hay toda una discusión respecto a su importancia, a quién debe de validar los conocimientos, ¿no? Por ejemplo, en por qué una empresa lo tiene que hacer y no una universidad. En fin, o sea, es una discusión interesante porque, como lo hicieron en algunas de las preguntas, pues, bueno, una cosa es certificarte de una tecnología en específico, aunque ese es el dominante, y otra cosa sería certificarse en la estandarización, ¿no? Es decir, a mí sí me ocurre, o sea, sí entiendo por qué existe la certificación Cisco, y sí entiendo por qué se vende y por qué ustedes promueven que eso suceda, pero estaba yo reflexionando mientras iban leyendo las participaciones del canal en esto, es decir, si, por ejemplo, ya sé que lo respondieron, pero es una reflexión general, ¿no? Bueno, si en realidad lo que se certifica de Cisco, pues, es la implementación de redes, ¿no? Supongo que en alguna de las capas, de las capas que ustedes, en alguna de las capas que sus modelos manejan, pero entonces eso desató, digamos, para las otras áreas que están asistiendo a este encuentro, pues, las preguntas de quién debe de validar las competencias y de qué punto, y en ese sentido, pues, apareció en argumentos como el de Ceneval diciendo, pues, bueno, tú aprende en cualquier lugar y ven aquí a validar tus competencias, que supongo que es lo que sucede con Cisco, ¿no? Es decir, no te pide un título para validar la certificación. Bueno, bueno, sí, bueno, retomando lo que comentaban, en cuestiones de tecnologías de información, día a día, y cada, yo creo que a cada hora, cada minuto sale una nueva, nueva, una nueva app, un nuevo sistema, un nuevo aparato, entonces, va más enfocada en cuestiones, yo creo, y es algo muy personal lo que les comento, en tener el conocimiento vanguardista. Por ejemplo, en cuestiones de sociología, pues, no sé, no me puedo imaginar, no sé, una certificación en, por ejemplo, uso de medidas de tenencia central, ¿no? Por ejemplo, psicología, no sé, yo lo veo más por cuestiones de tecnología, y que sí se requiere, ¿no? Ahora, incluso, no sé si te, tú escuchaste un comentario que hizo Bill Gates hace unos días, en donde él está de regresar a la empleabilidad de las personas con base en sus habilidades, no sé si se enteraron. Entonces, si tenemos esa capacidad, por ejemplo, nata, que nos guste la tecnología y que nos interese esa parte de estudiarla, pues, hagámoslo, ¿no? Si se cuenta con el dinero o algún apoyo gubernamental, o no sé, te da, como yo les mencionaba, una ventaja comparativa contra otras personas que se dedican a lo mismo. Este, y como bien decían ustedes, en cuestiones de sociología, pues, o en otras áreas, no sé, se me complica. También, por ejemplo, en cuestiones del inglés, yo decía el TOEFL, que se me vino a la mente, ¿no? Pero debe de haber muchísimas más certificaciones, ¿no? Bueno, ya está ahí la de Duolingo, aunque parezca broma, pero... Oh, sí, Duolingo es muy buena. Con las insignias, ¿no? O sea, ese es el punto. O sea, es interesante porque en disciplinas tan técnicas, por ejemplo, la psicología es una disciplina técnica, independientemente de lo que opiden mis colegas, que, por ejemplo, levantar los datos psicométricos de algo, o sea, las características psicométricas de una prueba, ¿no? Como lo que ustedes presentaron. Bueno, pues, eso es técnica. Y lo que no sucede, al menos no con tanto énfasis, es, por ejemplo, bueno, en realidad no lo sé, es una pregunta para mis colegas, si hay una certificación en el uso de la prueba Weschle, o, o sea, sí hay certificados para evaluar la psicométrica de una prueba, pero no sé si hay uno para una cosa en específico. Pues, en el área de psicología clínica, yo no tengo tanta experiencia, pero sí generalmente se pide que tengas como elementos, ¿no? que cercioren que tienes un conocimiento, un dominio en cuanto a su aplicación y su interpretación. No sé qué tanto podríamos referirnos a una certificación, pero, pues, sería una aproximación con respecto a ello. Y eso me recuerda, por ejemplo, hablando ahorita de psicología y TI, pues, que, por ejemplo, todo el área de recursos humanos está obligado a, o su función es, pues, evaluar a los postulantes para ver si tienen, pues, capacidades para asumir cosas. Y lo que ahora ha estado sucediendo en toda esta área de reclutamiento es que usan pruebas que evalúan por competencias, ¿no? Ven que anteriormente, pues, te hacían entrevistas y te decían ¿y qué lenguajes de programación no usan, no? Y entonces uno dice, ah, no, el programa en PHP, programa en ASP y en Java, ¿no? Pero ahora lo que hacen es, y me parece mucho mejor, pues, lo sientan a uno, bueno, alquilan algún software de estos de selección de personal para personas del área de tecnología de la información y te ponen a resolver algoritmos en línea y el programa ya te saca las puntuaciones, ¿no? De quién tuvo una mejor resolución de problemas para los algoritmos presentados, ¿no? Es un poco lo mismo que harían las certificaciones. Es decir, el problema es el mismo, entonces el problema no es en dónde estudiaste, ¿no? Si no es quién es capaz de evaluar tus competencias, de evaluar esas habilidades, ¿no? Que dices eres capaz de hacer. Continuando, así. Ah, bueno, fíjate, me puse como que a investigar sobre las certificaciones que mejor pagan, por ejemplo, en cuestión de tecnologías de información. Una que es muy, no sé, pareja en cuestiones de diferentes áreas, está la del PMBOOK, el Project Management Professional. Esa también otra, es otra certificación que se llama Certifier Associated in Project Management. ¿Es algo parecido a lo anterior? Hay una certificación sobre, por ejemplo, un estándar de un lenguaje de programación. La famosa ITIL, Red Hat, Certifier, Engineer, en fin. Entonces, bueno, la certificación, bueno, caramba, es una manera de que estamos competitivos y que manejamos el conocimiento de nuestra área, ¿no? Bueno, yo ese es mi punto de vista. Ok, muchas gracias. También, bueno, Cristian, tienes la oportunidad de comentarnos. Puedes abrir tu micrófono. En el chat comenta Cristian, en Colombia se evidencia un aumento muy grande en plataformas que se certifican en plataformas como Platzi. Los Millennium y los Zeta no quieren estudiar los cinco años completos, ¿no? Y para lograr una licenciatura o ingeniería, sino que se certifican en plataformas como estas, ¿no? Entonces, él ya nos habla un poco de su contexto, ¿no? De lo que sucede en Colombia, cómo están surgiendo estos lugares para certificarse. Pero es que esa es como una característica de la Internet, ¿no? Sobre todo, decía yo, en el área, en las áreas de tecnología, es mucho más fácil, no aprender, sino mucho más fácil acceder a la información y, por lo tanto, mantener interacción con la tecnología. Y, por supuesto, hace falta espacios donde te pasen los tips de cómo hacerlo, porque supongo que tanto Cristian como Carlos nos podrán dar fe de que, pues, no todo, no todo se forma en los tutoriales de los how-to's, ¿no? O sea, hay una parte importante que se va, que uno se va apropiando a partir de la interacción con los dispositivos que hay que usar en el campo laboral. Pero sí me parece natural que, pues, no quieran entrar a una licenciatura para aprender a programar, sí se puede aprender a programar desde los 13 años en la comodidad de mi computadora. Por ejemplo, eso es lo que está sucediendo en el área de videojuegos, ¿no? Los chicos a edad temprana están entrando a interactuar y a programar usando algunos de los motores que ya hay ahí libres, ¿no? Y que les permite implementar rápidamente ese tipo de cosas. Y entonces eso causa una tensión entre los que estamos en las universidades, ¿no? Y nos dedicamos a andar ayudando a los chicos a generar competencias frente a los que están allá afuera y que no han estudiado nada y que con la interacción han ido generando competencias. Yo no sé si en el caso de Carlos o de Cristiano, ¿cuál es su experiencia en eso? Es decir, si los chicos ya llegan creyendo que tienen su eficiencia y que eso, y si eso genera tensiones dentro de su licenciatura, ya no lo sé, ¿no? Muy bien. Con respecto a esa última pregunta que plantea Alejandro en el chat, hoy menciona a Michelle, bueno, le habían preguntado si conocer, era la encargada de certificar en diseño instruccional, y ella comenta, no recuerdo exactamente el nombre de la norma, pero, bueno, ella refiere a que sí hay una, ¿no? Y en ese sentido le preguntan que si sabe si requiere que sea un pedagogo o un psicólogo como requisito previo. Es decir, ya aquí nos metemos a cuestiones relacionadas a eso precisamente, ¿no? A cuál es, incluso, pues, si tienes una formación previa para tomar una certificación como tal, o si, como lo menciona Cristian, pues, ya en lugar de aventarte los cinco años en una licenciatura, o una ingeniería, pues, te saltas ese paso y te vas como a esta cuestión de la certificación, ¿no? Entonces, sería como otra línea que podemos abordar precisamente en este momento. Carlos, por ejemplo, desde la área disciplinar en la que te encuentras, ¿cómo ves esta situación en cuanto a me salto esta formación para certificarme o curso o como requisito previo para certificarse? ¿Es necesaria la formación? Profesional. Fíjate que yo creo que lo que más nos, no nos apoya en esta parte de aquí es la cuestión económica. Las certificaciones, pues, no son económicas. Hacía la maestra Eli hasta, no sé, de 100 mil pesos. En la, por ejemplo, pues, en Cisco yo he checado inclusive certificaciones hasta de 30 mil. Entonces, pues, obviamente hay que considerar esto, el estado socioeconómico, ¿no? Que tienen nuestros alumnos. Yo creo que una estrategia que sacan apoyados tanto del sector privado como del gobierno para apoyar a los chicos que les guste esta vía. Porque, por ejemplo, en cuestión, en todas las carreras, pero, por ejemplo, en cuestiones de TIC, redes es solamente una línea, ¿no? Hay chicos que les va a gustar la parte de, por ejemplo, programar en Java, como bien decía el maestro, o certificarse en algún otro lenguaje de programación. En fin, es de acuerdo a su gusto. Por ejemplo, aquí ahora la pregunta es para mí, para ustedes como UNAM. Por ejemplo, los chicos que estudian una carrera de tecnologías de información, ¿tienen acceso a alguna especie de apoyo para poder alcanzar alguna certificación? Nuevamente nos repites tu pregunta, Carlos. Es muy interesante porque ahora ya nos has volteado aquí. Has pasado la mirada hacia las áreas más sociales y de humanidades, ¿no? Sí, porque, digo, es nuestra casa de estudio máxima de nuestro país. Entonces, no sé, en esa parte ustedes tengan ese conocimiento, de que los chicos que estudian alguna ingeniería, cuestiones de tecnologías de información, pues, tengan cierto apoyo, cierta alternativa para poder especializarse en alguna rama y llegar a certificarse. Ok, pues, como certificación yo no reconozco. Sería interesante que las personas que se encuentran en el chat nos comentaran un poco, pero, por ejemplo, sí existen algunas especializaciones, no certificaciones, sino especializaciones dentro de la misma universidad. Entonces, no es un posgrado como tal, no es una maestría o un doctorado, pero sí se refieren como a las especializaciones y en determinadas áreas, ¿no? Entonces, esa es como la oferta que nos da la UNAM en ese sentido, ¿no? Como para continuar una formación específica. Y en cuanto a las certificaciones, pues, sería interesante que nos comentaran en el chat si tienen conocimiento de que la UNAM ofrezca algún apoyo en ese sentido. Y, bueno, voy a retomar un poquito algunos comentarios en el chat. Comentan, dice, en psicología la certificación nos permite validar al gremio en oposición a personas sin formación en el área. Bueno, este comentario es de Ana B. Ana B, me parece. Y, bueno, bienvenida. Y, bueno, también comenta que la certificación la hacen asociaciones vinculadas con el CENEVAL cada cinco años e incluyen dominio a pruebas psicológicas. Bueno, ella ya nos da como más elementos en cuestión de la área de la psicología, que de igual manera ya nos comentaba, nos preguntaban, ¿no?, en psicología qué sucede. Y, bueno, Ana B ya nos comenta que, pues, sí hay certificaciones y van referidas como al dominio de pruebas psicológicas. Y vale la pena, entonces, reconocer que estas cuestiones de la aplicación de estos instrumentos que son relevantes para nuestra disciplina, pues, sí hay estos, sí existen estas formas o estos elementos de certificación. También, bueno, voy a retomar un poquito en lo que nos comentan nuestros compañeros si tienen conocimiento sobre cómo la UNAM apoya en el caso de las certificaciones, que es la pregunta que comentó Carlos, planteó Carlos. Cristian, en el otro chat, comenta, dice, bueno, él nos había hablado un poquito sobre esta cuestión de que generalmente ya no, los chicos ya no quieren formarse durante cinco años en una licenciatura y, pues, se saltan en esta parte. Y él comenta una cuestión muy particular de su, del lugar donde él abora y dice, nuestra universidad tiene una filosofía dialogante, personalizante y humanizadora. El dilema es cómo articular todos estos procesos con los currículums y los TI. Respecto a la pregunta de Carlos, las instituciones en Colombia ofrecen una doble titulación, es decir, una ingeniería y una certificación como opción de grado. Bueno, aquí, si bien ya Cristian nos está dando como otro escenario, ¿no? En un contexto diferente al de México. En Colombia, dicen, ¿no? Por ejemplo, ya hay una doble titulación, es decir, una ingeniería, por ejemplo, y una certificación que es una opción de grado. Entonces, hace un cambio en cuanto a la perspectiva, ¿no? De cómo validar los conocimientos que al final se están obteniendo. Bueno, ya los comentarios por aquí ya cesaron, en el chat también. Entonces, pues, esperemos, si tienen una duda, el tema es muy interesante porque si bien es cierto que el planteamiento que hizo Carlos fue del trabajo de Carlos nos dio para reconocer no solamente que en las disciplinas o en las ingenierías donde están tan allegados a la tecnología, cómo estas van cambiando constantemente, requieren validar el conocimiento que los profesionistas tienen de estas, también nos llevó a replantearnos a las disciplinas más social del área, de las áreas sociales, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en nuestro campo? Y, bueno, aquí ya nos han dado algunos elementos, ¿no? De, por ejemplo, Ana Bella nos comenta que sí hay certificaciones en el área de la psicología respecto al uso de las pruebas psicológicas. Michelle también ya nos hablaba de algunas de las certificaciones en el campo del diseño instruccional. Entonces, vale la pena reconocer cómo nos hemos, no hemos como tomado estos elementos, no los tenemos tan presentes, pero que es importante reconocerlos, ¿no? Porque tal vez hay escenarios, hay áreas disciplinares que lo requieren o que es muy constante esto y tanto que hay otras que no reconocemos cuál es el papel de las certificaciones, pero que también existen, ¿no? Y, bueno, voy a retomar un poco los comentarios del chat y dice, bueno, comentan, me parece que es algo que en México apenas va tomando fuerza. Esto va con respecto a la certificación de las pruebas psicológicas y Clary Montiel nos dice que ella encontró la certificación sobre, bueno, nos compartió un link un vínculo y es una certificación en tecnología verde. Y, bueno, ahí nos comparte un ejemplo de la pregunta que también nos daba Carlos sobre lo que ofrece la UNAM, puesto que esta certificación que nos comparte Clary, pues proviene precisamente de la UNAM, ¿no? Entonces, sí, sí existen ciertos apoyos con respecto a, por parte de la UNAM, ¿no? Para continuar con las certificaciones. Tal vez no están afín a las áreas de ingeniería, pero, pues, por ahí tenemos algunos elementos. Bueno, comentan, siguiendo la línea en la psicología, dicen, Manuel, tal vez en otros países es un requisito, por ejemplo, para dar terapia el tener una certificación, ¿no? Entonces, pues, valdría la pena indagar un poco en ello. Víctor comenta, añado, yo también tengo mis quejas con los EGC de Ceneval. No son, no con los exámenes en sí. El trabajar en la creación de LAE, que ya vemos, ya vamos por el tercer año y no hemos terminado, me ha hecho pensar en que, en efecto, contra lo que estamos muchos sociólogos, es en contra de los EGC, que dejan de lado las especificidades de cada carrera y plan de estudio. Bueno, es un comentario que nos hace Víctor. Dice, recordemos que las certificaciones como las de Cisco son más directas al ámbito laboral, como el caso de la que propone la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Bueno, esta propuesta, este comentario que hace Víctor también es importante, ¿no? Es decir, las certificaciones a qué van orientadas y precisamente el ejemplo de Cisco, que es, pues, necesito conocer o identificar qué conocimientos y habilidades tienes para que tú puedas insertarte a un ámbito laboral y que al final puedas resolver, pues, los problemas que se te van a presentar, pues, está más delimitado, ¿no? Y en ese sentido, Víctor, la propuesta que hace, pues, bueno, el comentario que hace, pues, es claro. Y yo creo que ahí vale la pena también retomar el comentario que había hecho anteriormente sobre cómo, si la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pues, proponía que las universidades desarrollaran esta cuestión de las certificaciones, ¿no? Entonces, es igual un poco un dilema, ¿no? O sea, plantea aquí una encrucijada entre lo que se hace en el campo laboral, entre lo que hace en las instituciones educativas para formar a sus profesionistas y precisamente ahí está como el dilema, la cuestión a conversar el día de hoy. Comenta Ana B, dice, pero también las certificaciones se caen cuando no están articuladas con lo que solicitan los empleadores. Los psicólogos no se certifican porque no son requeridas en las instituciones o consulta privada. Y comentan también, pues, las DTI sí son las que piden los empleadores porque las expiden las grandes empresas de tecnología. Bueno, aquí sí, allá hay una diferencia, ¿no? Entre, en cuanto a lo que hacemos desde diferentes disciplinas, es decir, en la psicología quien se dedica a la clínica y es una práctica privada, pues, no hay quien le solicite una certificación a menos que sea un usuario muy muy dedicado o muy obsesivo en cuanto a la formación de su terapeuta, pero más allá, pues, no hay quien le solicite una certificación. En cuanto a cuestiones más relacionadas a la tecnología y que los profesionistas se insertan en una empresa, en una organización que se dedica a ello, pues, sí, entre más elementos tengan que validen sus conocimientos y habilidades, pues, es mucho mejor. Bueno, aquí, Carlos, no sé si tengas algún otro comentario, te veo ahí todavía conectado. Cristian también. Si se encuentran aquí, si tienen algún otro comentario que realizar alrededor de lo que se ha planteado. Por mi parte, ya se me acabaron las ideas y comentarios alrededor de esto, ha sido una charla enriquecedora porque, reitero, se ven como las distintas costumbres disciplinantes. Poder contrastar, ¿no?, este tipo de costumbres me parece lo relevante. La verdad es que fue muy interesante la sesión del día de hoy puesto que si se dieron cuenta de una presentación nos fuimos como a cuestionarnos qué pasa en nuestras disciplinas, ¿no?, y cómo cada una tiene sus especificidades, tiene sus demandas, tiene elementos que requiere y requiere atención, ¿no?, ya lo decía Carlos y la profesora Elizabeth también, ¿no?, es decir, si nuestros estudiantes se encuentran certificados, pues tienen mayor oportunidad en el campo laboral, ¿no?, y en el caso de nosotros los psicólogos que predominamos aquí en el canal del chat, pues también decimos nosotros no tenemos ni idea de si nos podemos certificar o no, entonces es como en la disciplina cuáles son las demandas, las necesidades que reconoce y que debe atender. Y bueno, ya aquí Alejandro ya comentó que ya agotó sus comentarios, Carlos en el chat comenta, bueno, dice que muchas gracias por el dato, por todo y que fue una maravillosa charla, y Cristian también comenta, por eso en los procesos de autoevaluación que hacemos, lo que buscamos conocer es la necesidad de nuestro contexto partiendo del concepto de nuestros estudiantes, empleadores y profesores, que precisamente fue lo que comentó Cristian, ¿no?, él nos presentó todo el proceso que van a llevar a cabo, solamente el día de hoy nos presentó lo que han desarrollado en la autoevaluación como el primer elemento, pero pues que vale la pena, ¿no?, desarrollar este tipo de evaluaciones, de certificaciones para dar cuenta de las necesidades y de las mejoras que podemos desarrollar. Y también comenta Cristian, qué lindo tocar estos temas que son en común independientemente del país, la educación no tiene límite, gracias por generar estos espacios. Gracias también a ti Cristian, a ti Carlos por las aportaciones que realizaron, la verdad es que esta charla la hicieron, hicieron que se promoviera el trabajo en la reflexión acerca de nuestro campo disciplinar. Y bueno, pues ya se han agotado también los comentarios en el chat y bueno, vamos a dar pie a la siguiente presentación.